¡Ey! ¡Ey! ¡Extintuadame rápido! ¡Rápido! ¡Extintuadame! ¡Extintuadame! ¡Ey! ¡Extintuadame! ¡Ahí ve! ¡Corre ahí! ¡Aquí ve! ¡Adentro ve! ¡Écharlo! ¡Écharlo! No se acerquen mucho, no se acerquen mucho De largo No se acerquen, no se acerquen No se van a meter adentro, pero si me metan adentro explotan de nuevo va a ver mas lastimado No se acerquen mucho Si va, porque no se acerquen, no se acerquen El manejo está alimente Alimente El manejo está alimente El manejo está alimente ¿Puedo sentirse? ¿Puedo sentirse? ¿Ya viene?